Hoy es Madrid-Lerma con 224 kilómetros a priori y la dificultad puede recibir el calor sobre todo y la solida al puerto y nada cerrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cerrada es un buen puerto, sobre todo los últimos 500 metros de desnivel. Muy bonito, el tiempo acompaña y aquí se está más fresquito y ahora disfrutar de la bajada. Las 2 menos 20 de media y estamos como a 40 kilómetros de aranda de duero, con lo cual hace bastante calor. ¿Viste esta piscina? Y digo, yo me paro. Yo me paro y digo, oh, qué bien. Yo soy posiblemente los baños más agradecidos de mi vida. No es muy hábito, van a hacer 4.300 kilómetros un metro en los días. Es que a mí me daría más pereza hacerlo en coche, tío. No es muy hábito, no es muy hábito. No es muy hábito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.